Marca, 5, 6, 7, marcas, amas 1, dale, vamos allá Viendo a España, eh Arruina abajo Pateada Listo, sácala Hey 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 Bienvenido Vamos Oye, dale Una con una Una con dos Atención Dedo Ahora, ahora En yucra doble Déjalo en el marco Las tres pelotas Doble a play Doble a play Mambo Camina la rueda En yucra doble Doble Vamos La mayulla Hey Y Hey Hey Tiene que no Oye, la familia Déjala, déjala En yucra doble En yucra doble Rodeo No Dile que no Dile que no 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 Necesito Constituyendo el patín Con todo Sale Tiene que no Tiene que no De la mano En el brazo Para reparar En yucra 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 Nove Camina la rueda Camina la rueda Pega el montarro Miren Ganó Miren Mentira Miren Mentira Una corona Oye, pues y mami Todos somos amigos Move Miren 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 Capítulo Culú En yucra No En yucra No En yucra Demuestra ¡Mamira tu pollo! ¡Me ganan con mambo! ¡Setenta! ¡Me ganan! ¡Triple, pleno hombre! ¡Y yo también! ¡Dale! ¡Enchubla doble! ¡Rodeo! ¡Mambo! ¡Dame! ¡Acuéntala! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Buenos derechos! ¡Hay derechos! ¡Hay derechos, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!